Durante las últimas horas hemos tenido lluvias persistentes prácticamente en todo el territorio nacional, pero particularmente en la región del Caribe. De hecho, desde ayer en la tarde tuvimos afectación importante en el Caribe. Uno de los puntos más afectados es Huásimo, donde se presentaron inundaciones repentinas, sobre todo por saturación de alcantarillados, la interacción con la intervención en algunos cauces y canales por la construcción de la Ruta 32 generó también muchísimo impacto en ese sector, que los comités de emergencia han estado evaluando durante toda la mañana, desde primera hora de la mañana. Matina también es una de las zonas que está ya con anegamiento importante, en 24 millas, hay paso interrumpido entre Batán y Matina, también en la entrada de Matina hay muy crecido el río Chirripó. Asimismo, todos los ríos de la vertiente del Caribe se encuentran crecidos. En el caso también de los cantones más al este del Valle Central, estamos hablando de cantones de Alvarado, Riamuno, Jiménez, Turrialba, también fueron bastante afectados y hemos tenido lluvias durante las últimas horas prácticamente en todo el Valle Central, toda la vertiente del Pacífico, exceptuando algunos cantones más altos en el Pacífico Norte. Por esta situación hemos declarado alerta amarilla prácticamente en todo el territorio nacional, excepto algunos cantones del Pacífico Norte. No obstante, hay tres cantones del Pacífico Norte que sí están en alerta amarilla, Ojancha, Nandayure, Nicoya y también, por supuesto, los distritos peninsulares en la península de Nicoya que pertenecen al cantón de Punta Arenas. Importante para la población tomar todas las previsiones, atender las recomendaciones de las autoridades de los comités municipales de emergencia y también para quienes habitan en sitios propensos a inundación, pues estar atentos al llamado que se hace cuando haya que evacuar estas zonas. Gracias. 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 Gracias.